¡Hey! ¿Cómo están, señoritas y señoritas? ¡Den like y bienvenidos a un nuevo video! ¡Estamos bien! ¡Estamos muy bien! ¡Junto con los confis Minecraft, Pixar, Timba y el pana Francis! ¡Bienvenidos a una carrera face to face! ¿Face to face? Nada más sencillo ¡Esto es! ¡Face to faces! ¡Claro! Solo que tenemos el face to face fácil pero hay juegos a lo largo del mapa por lo tanto va a complicar muchísimo todo lo que viene siendo el juego en general ¡Mucho cuidado, chicos! ¡O sea! ¡Es de aquí a allá! ¡Es de la vuelta! ¡Claro! ¡Es ir igual y ya está! ¡Es esto! ¡Claro! ¡Ayy! ¡Claro! 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 ¡No me empujen! ¡Adiós! ¡Pringao! ¡Raptor! ¡Va a que choque a él! ¡Ya me van botando! ¡Son unos asquerosos! ¡Pero no se preocupen! ¡Llegó el momento de la velocidad del Raptor! ¡Dónde están! ¡Ahora les toca venir de regreso! ¡No Raptor! ¡No me peces por favor! ¡¡Aaah! ¡Aaah! 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 ¡No! No ¡Sos unos asquerosos! ¡Sos unos asquerosos! ¡Me he quedado por una mujer la lota! ¡Sos unos asquerosos! ¡Sos unos asquerosos! Te dimos una lavadita entre los 4 ¡Ay Dios mío! Sí, ¿pero sabes que pasa? ¡A cara le toca a él! ¡Eh?! ¡A cara! ¡A ver el guorno En verdad! ¡Vamos todos en fila como una orguguita! ¡Hombre! ¡No, raptor! ¡No me metes! ¡Como estamos Timba! ¡No, Raptor! ¡No, Raptor! ¡No, que me tira por fuera! ¡No, no, no! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Me cago en el piso! ¡Has salvado el Francis! ¡Has salvado el Francis! ¿Dónde es el Mike Crack? ¡No, Raptor! ¡Uy! ¡De la que se ha librado, chaval! ¡Que no puedo subir! ¡Que estoy muy gordo! ¡No sabía! Oye, pero como que habéis pasado todos, ¿no? O sea, el Raptor no ha hecho bien su trabajo. No ha hecho nada de mi trabajo para nadie. ¡Y yo soy el que se cae! 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 ¡Hijo mío! ¡El coche de Tronino! ¡Si! ¡El coche de Tronino! ¡El coche de Tronino! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós, Frank! ¡Ay, se fue uno! ¡Uno menos! ¡Te recordaríamos, Frank! ¡Al fin me cargué a uno! Frank Prismao, le llaman ¡Jaja! ¡Espera! ¡Esperame, Frank! ¡Vámonos los dos juntos! ¡Vamos a morir! Solo hay que te esperes, después de que me has mandado a... ¡Eso es verdad! Pues simplemente es suerte. Lo traicionas y luego... ¡Somos el Team Rocket! ¡Eh, Víctor! ¡No, no, no! ¡De nuevo! ¡Wooow! ¡Wooow! ¿Se lo han matado? ¡Vamos! 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 ¡Me han regresado! ¡Que es por el otro lado! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me ha tocado unos aprovechados! ¡El Camión Pincho! ¡Sí, sí, sí! ¡Esto será sin peli! ¡Serás sin peli! ¡Vamos! 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 ¡Camión Pincho! ¡No! ¡Es por ellos! ¡Me la está...! ¡No tiene nada que hacer! ¡No tiene nada que hacer! ¡Camión Pincho! ¡Camión Pincho! ¡Camión Pincho! ¡No! ¡Me cago en tu vida! ¡Que lo huye! ¡Ya te voy a atropellar! ¡Si! ¡Ya te vi estar con una bicicleta! ¡No! ¡Me cago en tu vida! ¡Cuidado con el que rompí! ¡No! ¡Me saló! ¡Me saló del Francis! ¡Me saló del Francis! ¿Como tú? ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Yo no voy tan último! ¡Oh! ¡Puede ser que vaya primero si me acaban de tirar con la bicicleta! ¡No! ¡Y como puede ser que vaya segundo! ¡Si me acaban de tirar con la bicicleta también! ¡Mátate fuera de cámara, idiota! ¡No! ¡Me tengo un bicicleta! ¡No! ¡Me tengo un bicicleta! ¡Micro! ¡Deja de ser un asqueroso! ¡Pero que haces! ¡Que haces! ¡Raptor! ¡Me cago en tu vida! ¿Dos muertos? ¡Si! Bueno, al menos. ¡A una vez! ¡¿Voy cuarto?! ¡Hombre! ¡Micro! Ahora es una competencia de imbéciles ¡Voy súper rápido con la bicicleta! ¡Hay una forma! ¿Cómo se hace? ¡Dale al simp! ¡Al simp! ¡Al simp! ¡Al simp! ¡Al simp! ¡Mira, mira, mira! ¡Move en esas piernas! ¡Con la jota! ¡Pero! ¡Nos vemos, gente! ¡Hasta la próxima! ¡Voy menosísimo! ¡Voy menosísimo! ¡Viene de las olimpiadas el Raptor! ¡Vengo de las olimpiadas Tokio 2022! ¡Voy ganando estas olimpiadas! ¡Vámonos! ¡Es un Raptor olímpico! ¿Quién es el que va adelante? ¿Quién es ese imbécil? ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esperame! ¡Esperame, Francis! ¡Esperame, Francis! ¡Ale último le van a pasar cinco coches por encima! ¡Por favor! ¡Que cambie! ¡Que se lo lleven! ¡Claro! ¡Que lo cambian! ¡Que lo cambian! ¡Por otro! ¡Vámonos! ¡En el neos! ¡Le vayoo! ¡Franchi! ¡Si entra Rius! ¡Uf! ¡Vale! ¡He regresao! ¡El último! ¡Quién es el último! ¡No! 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 ¡Pero ver! ¡¿Cómo lo ha saltado?! ¡¿Cómo lo ha saltado?! ¡¿Qué ha saltado de coche?! ¡Empújela al ¿Qué? ¡Albíctor! 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 ¡No quiero ir pa allá! ¡Lo voy a echar de regreso! ¡Lo va a matar! ¡Pújale, pújale! ¡Que no quiero ir de regreso! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Uy! Vale, vale, vale. Me pides con pa'o. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Me he caído de la bici. Me he caído de muerto. ¡Se muera! ¡Se muera! ¡Esta noche vuela! ¿Vuela? ¡Sí, te lo prometo! ¿Cómo que vuela? ¡A la X! ¿A la X? No vuela, me ha metido. ¡Claro a la X! El mío no volaba. Estoy de regreso. Voy primero mientras todos ustedes van últimos. ¿Y dónde es el timba? Yo estoy volando. ¿Cómo que volando? ¡Mira, mira, mira! ¡Mátalo a ver! ¡Mátalo a ver! ¡Mátalo a ver! ¡Mátalo a ver! ¡No me he caído! ¡No me he caído! ¡Que vuela, Raptor! ¡Oh, qué pedido! ¡Adiós! ¡No te ibas primero, Raptor! Te estaba esperando. Es que no me gusta ir primero yo solo. Me gusta ir acompañado de la gente. Pues a mí me gusta ir solo. ¡Adiós! ¡Acompáñame! ¡Pero empúgalo a los otros! ¡Empúgalo a los otros imbéciles! Que el Fraki está ahí atrás de nosotros. Yo voy primero. Yo no tengo por qué empujar a nadie. Hola, Víctor. ¿Qué va a pasar? Hola, Víctor. ¿Cómo estás? ¡Raptor, Raptor, Raptor! ¡Está el Raptor detrás, Raptor! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate tú, tarao! Por aquí... ¡Bien, Victoria! Se ha pegado, el croqueto ha pegado, imbécil. ¡Ah! Por el borde de la carretera. ¡Tengo un cuadrón! ¡Tengo un cuadrón! ¡Hasta la próxima, Raptor! ¡Qué asco! ¡Hala, Raptor, sí, sí! ¡Pero, pero! ¿Aquí no se hace, no? ¡Pero si está... ¡Está viniendo de regreso el talao! ¡Está viniendo de regreso! ¡Está viniendo de regreso! ¡Está viniendo de regreso! ¡Ayer! ¡Buenísimo! ¡Que me está vacilando! ¡Buenos jugadores! ¡Buenos jugadores! ¡Maldito mejor jugador de GTA Online! ¡No! ¡Maldito seas! ¡Ay, se murió! ¡Buenos jugadores! ¡Buenos jugadores! ¡Ay, madre! ¡Hombre, Víctor, que vais a todo! ¡Adiós! 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 ¡Vale, para adelante, chicos! ¿Quién es el que está allá? ¡Mike Crack! ¡Hola! ¡Adiós! 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 ¡Hombre! ¡Volcacoches! ¡Si volvemos a tener el coche más legendario de todos! El volcacoches es el favorito de todos los suscriptores No hace falta que probéis ¿Quieres probarlo, Víctor? ¡No! ¡El volca suscriptores! probarlo vayúdame probarlo probarlo uoooooo ahí esta hola gracias el otro adios he ido volando voy a esperar aquí para usar mi huelca coches tengo un muy truco el auto de minecraft el auto de mike el auto es mi auto no es el de trolino fuera me lo muertas no que el francis va adelante va a ver si menos se lo esperan se dice que francis va adelante como que va a ganar timba espera yo lo arreglo ya no ya lo va adelante francis ya lo va adelante adios adios pero tranquilo chicos porque el timba esta en la casa timba conmigo ten cuidado que llevo a tu abuela en el coche no timba que llevo a tu abuela 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 no va a llegar no hombre que lo ha pasado acabo de explotar por el timba literalmente ha explotao me ha rompido estaba llevando a la madre de mike y de repente ha explotado y se salva 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 oye que me he venido yo a conocer este coche mas bueno no se ha cambiado de coche esta la abuela del timba hombre raptor hasta la proxima me gana pero que velocidades que llevais me gana porque me ha matado el cual voy ultimo gente encargarse de lo que esta de frente por favor es que claus te metes contra el primero te metes contra el primero contra el semillisimo y mejor jugador de gta 5 online y pasa lo que pasa que es tu lo que esta ahí pasa lo que pasa no y se salva se salva va delante voy cuarto voy ultimo no hombre a buena de timba que tan cerca esta de la meta ya vengo de la meta muchachos si si esta justo delante hombre victor que buena forma de conducir 3 hemos llegado a la meta si como no mentiroso de un falso ok voy de regreso con el cual el cual es mi momento gracias mira que pico encima del mapa voy ganando va encima del mapa ahora va ganando tu pero como se hace eso va por encima del mapa donde esta tiene un coche volador que es una chetada por donde no lo veo encima del mapa esta mirando como tonto al cielo no que no es literal que somos los mejores pues estamos por encima de todo hola no me han dejado detras 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 mechuga con la fruta vamos vamos raptor llega rápido que peste ahora si que soy una peste ahora si que soy una peste que peste me cabe que pescoso yo lo que veo es que se estan llevando super bien timba y vinton no estan haciendo nada tienen que pelearse hasta vosotros tienen que pelearse si te vas a encontrar un buen equipo no estoy jugando y yo solo vamos a ganar timba vamos a ganar hoy van haciendo alianza el 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 mar con el franco alianza me van dejando atras Hasta la próxima Raptor No Vuelvan aquí Nos vemos en el McDonald Bro Lo vemos en el Burger King No Mejor Bueno no es prima Quítate Quítate Ahí está perfecto Que va a ganar el Raptor Prueba de pierna Prueba de pierna Madre mía me ha tocado un cabello pincho Viene Frasis ¿Cómo se hace eso? Venga 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 Aquí está tu asquería ¡Minecrack! 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 Vienes un sarao Vienes un asqueroso ¡Minecrack! No lo dicen ¡Cocoque el espacio! Pulsando la F muchas veces Dejando la pulsada ¡Yo estoy corriendo! ¡Vamonos! Deja la F para pulsa Para experimentar Vale, le dejamos a la otra atrás, no saben con que sirve de bicicleta Es con el blog Mayos Con el mayúscula, uno de esos No, sí, el mayúscula, el mayúscula Es con el Mayos Es con el mayúscula Es con el mayúscula Es con el mayúscula No puedo reventarte con un coche Eres un cotroso Atrás viene el Francis Mira toda velocidad el Francis No hay nadie detrás de nosotros Estoy yo Viene el Minecraft Oye No me empujéis con el coche No sé si me tiréis Estoy en la meta casi No te preocupes No es No es No es Claro, claro Yo me quiero quedar No puedes ganar No, jamás No puedes ganarnos Somos un muro de tanques Hola ¿Cómo se me ha caído Víctor? Hasta luego Timba ¿Qué tal? ¿Dónde estáis? Estamos regresando Pero nosotros tenemos una tanqueta Así somos inmunes Así somos inmunes No ¡Vacunate! ¡Vacunate! ¡Que no hay nadie inmune! Hay que tirarles Hay que tirarles ¿Cómo hay que tirarme? Vuelve, vuelve si quieres Vengo conmigo No, no pienso volver No, Víctor Por el otro lado ¡Vacunate! ¡Es porque el que nos lo leen Es porque el que nos lo viera ¡Uy, uy! ¡Va la perra! ¡Va la perra! ¡Reparece, pringao! ¡Tú también tienes que re-perece el tarao! ¡Vamos allá! ¡Ahora hay muro soy yo! ¿Qué? ¿Por su último? ¡Rap dooo! ¡Quédate tarao! ¡Venga para que no quiero llegar! ¡No quiero llegar! ¡Corre! ¡Corre! ¡Fujo, segundo! Esto es peor que telenovela ¡Está lleno de traiciones! Sí, sí Aquí nadie puede confiar en esto ¡Ey! Me llaman el roso de Guadalupe Te llaman Guadalupe Pero podéis llamarme el roso ¿Pero por qué me caigo? Es que yo no entiendo mi tontería Es que me caigo en el mismo tipo Soy tonto, soy tonto Sí, 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 sí No sé, eres tonto ¡No, Francis, no! ¡No hagas eso! ¡No, Francis! ¡Vamos a encontrar! ¡Me cago en tu prima la falsa! ¡Hueos, quítate! ¡Francés! ¡Pero otra mesa! ¡Francés! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Francés! 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 Hola, Timba, ¿qué tal todo? ¿Qué tal todo, Timba? ¡Quito de tu prima! ¿Quiénes son los primos que tengo detrás? ¡Vete a por él! ¡No dejes pasar a Francis! ¡Vamos, que es un pro! ¡No, Francis, no seas un pro, Francis! ¡Soy imbécil como a Francis! ¡Francés! ¡No, tu prima! ¡Francés! ¡Se han caído dos! ¡Es la meta! ¡Es la meta! ¡No, Francis! ¡Es la meta! ¡No, Francis! ¡Es la meta! ¿Cómo que la metes? ¿La metes es esa ya? ¡Es la meta! ¡Mapa es la meta! ¡No, Francis! ¡No lo acatarao! ¡Venga, aquí! ¡Venga, aquí! ¡No! ¡No, no estoy! ¡Que me voy a caer! ¡No, sitio! ¡Ven, que demonios! ¡Ven, que demonios! ¡Esperate, miren! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no es la! ¡Que no es la! ¡Que no es la! ¡Para ver si está la bandera ahí! ¡Como que no es la meta! ¡Es tiroso, Francis! ¡Que no es la meta! ¡Que no es la meta! ¡Francis! ¡Que no me voy a estar castillando! estoy viendo en la venta que no haya lanzándose es el mejor no está no el pico rato que hay dos mujeres de la venta escribió toda la mente que volar ¿Alguien me dice cómo se pasa esta mierda? ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Se lo ha pasado por mí! ¡Se lo ha pasado por mí! ¡Yo también! ¡Yo sí me lo paso! ¡A ver, donde está la meta! ¡Ah! ¡Hizá eso! ¡Qué gusto! Yo la asistí viendo cuando sí, claro Mira, en todas partes, no me veía ¿Dónde está? ¡Jajaja! A ver, la meta está alante, así que yo voy para adelante ¡Claro! Mira, mira, vamos a ver que se quedan en el... ¡Vamos a ver cómo descubren la meta todos! ¡Uuuh! ¡La descubren! ¡La descubren! ¡Creo que puedo volar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¿Qué os pasa? ¡Cinco segundos! ¡Cinco segundos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Una pinche meta! ¡No! ¡Francis! Tenías que chocarte con el muro, Mike Bueno, gente, eso ha sido todo por el video Les ha gustado muchísimo este video Recuerda dejar tu manito arriba y suscribirte a los canales abajo en el video ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!